¿Sabías que la parodia de La casita del horror de los Simpson, La noche del delfín se basa en esta película? El día del delfín, cuyo título original es The Day of the Dolphin, es una película estadounidense de 1973 de los géneros suspenso y ciencia ficción, dirigida por Maid Nichols y protagonizada por George C. Scott, está basada libremente en la novela Un animal d'Oe de Reyson, de 1967, del escritor francés Robert Merle. El guión fue escrito por Buck Henry. La historia sigue a Jake Terrell, un científico brillante motivado, y, Maggie su joven y bella esposa, entrenan delfines para que se comuniquen con humanos. Esto se hace enseñando a los delfines a hablar inglés en voces similares a las de los delfines. Dos de ellos, Alfa, Fat y Beta, Bea, son robados por funcionarios de la sombría Fundación Franklin, encabezados por Harold de Milo, quien patrocina el trabajo. Después de que los delfines son secuestrados, una investigación realizada por Curtis Mahoney, un agente encubierto contratado por el gobierno, revela que el instituto tiene previsto entrenar aún más a los delfines para llevar a cabo un asesinato político, colocando una mina lapa en el casco del IEIT del presidente de los Estados Unidos. Ahora dime, ¿ya lo sabías? Déjalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.